Ésto es!!! Atina y gana un premio... el mas chiquito el mas grande ya ya dale el mas chiquito al mas grande dale me un millao Uns cuiente o y y y ã Wow Ayuko, Ayuko Ayuko ¡Oh! Goloso todavía viendo este jugo María, María María, María ¡Dale, María! ¡Ah! ¡Anita, Anita, Anita! ¡Anita! ¡Oh! ¡Gus, gus, gus! ¡Gus, gus, gus! ¡Dale, gus, gus, gus! ¡Oh! ¡Dale, María! ¡Dale, María! ¡Dale, huevito! ¡Dale, huevito! ¡Huevito, huevito! ¡Mami, déjase! ¡Dale, Dios ayuda a mí! ¿Quién les toma hueso? ¡Ahhh! ¡Antonela! 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 ¡Ahhh! 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 ¡No vale! ¡Vale, no vale! ¡No está adentro! ¡Gus, guus, guus! ¡Gus, guus! ¡Gusety! 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 ¡Ahhh! ¡Huvah, dale! ¡Huvillas, 후�illas! ¡Huvillas, TT! ¡Huvillas! ¡Ahhh! Es si vale ¡Gané los papas! ¡Yes! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Con tal que dónde! ¡No me enseñes! ¡Este cada cual me estoy concentrando! ¡Aquí! ¡María! 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 ¡Mamá! ¡Vamos! ¡La doña del huevo! ¡No puede! ¡Gol! 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 ¡Saca! 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 ¡Ya! ¡Ay! ¡Pues! ¡Aaaah! ¡Pues! ¡Aaaaaah! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Nada! 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 ¡Van a ver! ¡Trasa por ti! ¡Y si sin ninguna destraza! ¡No tiene nada! ¡Penitencia! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Ya! 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 ¡Vale! ¡Yogurt! ¡Vale! ¡Vale! ¡Primero! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Esperate! ¡Molesté! ¡Polesta! ¡Nada! ¡Venga! ¡Cushi! ¡Venga! ¡Hay 50! ¡Hay 50! ¡Hay! ¡Hay otros 50! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Aaah! ¡Papito! ¡Papito! ¡Yahito! ¡Dos señor! ¡Nada! ¡Nada! ¡Qué vale, doña Huevo! ¡Rey! ¡Ley! 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 ¡Nada! ¡Ley! 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 ¡Ayunco! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Nada! ¡Más de la mitad! ¡Más de la mitad! ¡Quítate! ¡Espera! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Ya! 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 ¡No! 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 ¡Sacára el bonito, Guchi! ¡Sacára el bonito, hijo! ¡Cuidado! Vamos a ver yo quiero el pulpin ¡Maria! ¡Maria! ¡Usted es suyo! ¡Sigue quedándose, ya están dejando la partilla ¡No! ¡Yo voy a quedar! ¡Eee 어! ¡Eeeer de lo último! ¡Eeeer de final! ¡Aaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaah! ¡Yle antonela! ¡Tonela! ¡Tonela! ¡Oh! ¡Areaa! ¡Ahí deja, ahí deja! ¡Uy! ¡Dos! ¡Ah! ¡Ah! Ahí va, pues, el drop se queda, vamos! ¡Amos, a ver, ya, dale! ¡Ah! ¡Esta gana! ¡Esta gana! ¡Esta siempre no va, amigo! ¡Ah! ¡Falta uno, farta uno, tres! ¡Ay, el jefe de todos viene a mí también! ¡Uy! ¡Cuánta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuánta! ¡Dios! ¡Cuánta la puso sin su billeta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ahhh! ¡Ay, Dios, Dios! Un reto ya, que aquí. ¡Come el huevo! ¡Comete un huevo! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Esta es! ¡Esta es una ronda! ¡No, ronda! ¡ohhh! ¡Que vayas! ¡Tu panico! ¡Carzón de abuela! ¡Esta es su piel, vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esta es miembros! ¡Ya! ¡Vale, hace! ¡Dale, hace! ¡Dale, hace! ¡Dale, hace! ¡Aaaaaaah! ¡Ya venga! ¡Vamos! 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 ¡Ele! ¡Una vieja última! ¡Usted se hace! ¡Muite pues! ¡Así se gana! ¡Jajudo! ¡Aquí no son todos sus guaguas! ¡Una dos! ¡El que me último rey bajaste! ¡Ellugur! 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 ¡Ay papito! Y ahí te señor padre ya sabes cómo... ¡No! ¡Bien! 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 Venga doña Huevita, tenga corazón de madre, dijo usted mi hijo. Corazón de pueblo. Corazón de pueblo. A mí, dame, me toca. Corazón de ganadora. Corazón de ganadora. No, corazón de envidiadora, dijo. No, no, no. Ya, mastica eso, ya, mastica eso, mastica eso, mastica. Mastica, 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 mastica. Por el pool, por el pool, por el pool, por el pool. ¡Me toco usted su cháenz, así! ¡Ah! ¡Qué chino! Pero tiene que masticarlo. Por su pollo, mía así, ¿eh? ¡Ay, no, mi yogur! Mastica, 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 mastica. Eso, 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 eso. ¿Qué te gusta el animal? ¡Ay! ¡Me comí, me comí! ¡Ya listo! ¡A mí me toca ahorita! ¡Quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar! ¡Quiero llorar, quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Es que sea! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡¿Qué te pasa de aquí?! ¡No! ¡Mastica la cebolla! ¡Mastica la cebolla! ¡Esos he tomado! ¡¡Ooh, qué rico! ¡Mastica, mastica la cebolla! ¡Gus gus! ¡Gus gus! ¡L Against a goodness! Despete! ¡Gracias!